Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para tener mi propia música Toda la vida Descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida para olvidarte Van a perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un niño te enamorado Que es manejado Aburrido Que se conforma Toda la vida Toda la vida Marcando números secretos Mandando cartas escondidas Haciendo citas indiscretas Pero con un romántico suicida Suicida Sin suicida Toda la vida Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura Siempre segura de ti misma Siempre mujer Siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música En mi música Sin mi música Sin mi música Toda la vida Toda la vida Pensando siempre en tu egoísmo Y por no ser esclavo tuyo Soy el esclavo de mí mismo Toda la vida Toda la vida Tirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida Y tú al final la más querida Toda la vida 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 Gracias por ver el video.